La innovación, el motor del cambio del sector sanitario. La innovación, el motor del cambio del sector. Mi salud será el lugar para los clínicos y todos los innovadores en el sector de salud para intercambiar ideas. Hacer un salón de debate y de reflexión sobre cómo tiene que ser el sistema sanitario del futuro. Va a permitir que los clínicos entren en contacto con las nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos tratamientos. Debemos cambiar la forma en que hacemos las cosas y probablemente lo que hacemos. Abrir el mundo empresarial a profesionales y tener la oportunidad de trabajar conjuntamente. Intentaremos poner en contacto los clínicos con los gestores y también con los otros actores de la innovación para que entre todos consigamos hacer este sistema sanitario sostenible. Es del todo imprescindible la participación de los clínicos, de los profesionales sanitarios que son los que conocen qué se debe hacer y cómo se debe hacer de mejor manera. Permite espacios de interacción, sesiones de networking, sesiones de brokerage, donde se presentan proyectos colaborativos precisamente entre profesionales de la salud. A los expositores les permite conocer de primera mano las necesidades que tiene el sistema sanitario y cubrirlas de cara al futuro. Un congreso especialmente útil para empresas que trabajan en el área de sistemas de información. Se van a exponer todas aquellas innovaciones en gestión que se están realizando en modelos donde se va a compartir desde modelos autonómicos como el catalán, el español y muchísimo más allá, modelos europeos, modelos americanos que son vanguardistas. Y veremos innovaciones en procesos de care. Hay muchas redesignas de la salud. La innovación, motor de cambio del sector sanitario. La innovación, motor de cambio del sector sanitario.